Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la TASO va un mediano y a la JOSCA un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Hoy, en nuestro andar por la comunidad, hemos parado en el Valle de Toranzo, en uno de los pueblos más altos, en Quintana de Toranzo. Aquí junto a nosotros, el ganadero, que va a estar hoy junto a nosotros en este reportaje, él es Manolo Herrero. Manolo, buenos días. Buenos días. Y vamos a tratar de la vaca tudanca y del jato de engorde, pues creo que cruzado. Pero bueno, todo eso mejor que nos lo cuente él. En principio, tenemos ya estabulados terneros que los tienes cebando, hijos de tudanca y de limosín. Hay de limosín, hay de tudanco, sí, pero son los dos cruces que hacemos. El tudanco que se echa para recriar, los machos los metemos al cebo, las hembras se seleccionan y las que no se venden de novillas o se ceban, se meten ahí. Y luego los mistos, que son de limosín y de la tudanca, que esos entran a cebar hembras, machos, todo. Que es una época ya que estamos en diciembre y posiblemente en otros años ya el ganado, el tudanco, ya estaba estabulado. En el caso de este año, acaba de bajar del monte hace muy poco, porque hemos tenido un verano y otoño muy bueno, muy bueno. Cuando bajan del monte, las mantienes unos días en algún prado cerca de la nave y hoy es el día de que van a entrar también aquí en la nave. Sí, hoy voy a traer ya unas vacas que han terminado una finca y ya, pues ya no tienen comida, ya vienen a la nave y ya hasta... ¿De cuánto número de cabezas del tudanca estamos hablando, Manolo? Bueno, ahora mismo habrá unas 80 madres y 30 novillas o así, más unos... en total hay unos 180, 181 por ahí debe de haber, me parece que es la última. Que creo que estás metido en una asociación de ganaderos cárnicos, en la cual no sé si ejerces como presidente o secretario, bueno, estás en la directiva, luego me contarás. Y bueno, de cara a que os paguen mejor, de que esté mejor valorada la carne y de que lo tengas asegurado que lo vas a vender. Háblame un poco de ella y dime qué cargo es el que regentas. Yo estoy de presidente en una agrupación de ganaderos de cría de ternero para carne, lo cual vino de un proyecto que hizo la Fundación Botín. Empezó por un programa de desarrollo rural en los valles del Nansa. Bueno, contactaron pues para... claro, empiezas a hacer un proyecto de ceba de terneros y la idea es que ante algo que ya tienes que es la ganadería y algo que puedes hacer, que es el abandono rural, que ya está ahí, y pues bueno, pues darle un aliciente al ganadero con la ceba de ternero, tener un dinero extra, digamos, que antes, pues tú sabes, ¿no? Se vende el ternero, el ternero va a un tratante, el tratante le lleva a un cebadero, ese dinero que va... ¿Y esos intermediarios? Pues lo haces, lo hacemos, digamos, nosotros, ¿no? Entonces, ya un valor añadido que hay en la explotación que se queda aquí, con lo cual, pues se puede invertir, pues eso. ¿Y la carne está también un poco más valorada que...? Sí, bueno, no hay mucho margen, tiene un valor, nosotros, yo por lo menos estoy contento, podría estar mejor, ¿no? Todo es mejorable, pero estamos contentos, tenemos una cosa muy buena, que es que toda la producción nos la tienen comprada de antemano, es más, nos piden más terneros de los que llegamos a producir, se producen bajo un sello de calidad, que es la IGP de carne cantabria, que lo pueden encontrar en cualquier lupa ya, más o menos en cualquier lupa lo tienen, y estamos creciendo, empezó, yo me acuerdo cuando ya entré aquí, que se empezaban con 5 o 6 terneros a la semana, y estamos ahora mismo en 30, 35, y subiendo, intentando subir, ¿no? ¿Cuántos ganaderos estáis ya metidos en esta agrupación, en esta asociación? Hemos llegado a ser... han pasado por la asociación unos 180 y tantos ganaderos, Ahora mismo solo somos 124, hay gente que viene, hay gente que se va por circunstancias, y ahora somos 124, de los cuales me parece que somos 90 y tantos los que sí estamos produciendo, hay otros que se han incorporado, lo cual el proceso de iniciarte en la IGP lleva unos trámites, ¿no? Entonces, tú hasta que no tienes ya los trámites y la aceptación de la IGP, esos terneros hasta ese momento no valen, o sea, yo me apunto y ya tengo terneros nacidos, esos terneros ya no valen, con lo cual ya tiene que ser ese ganadero a un año. A un año. Aparte de eso que me estás contando, Manolo, me imagino que tendréis otros requisitos que cumplir para que este comercio, este lupa, os compre la carne. Todo calidad, o sea, estás bajo el sello del IGP que ello ya te pide ciertas cosas y te da, digamos, al consumidor unas garantías de trazabilidad, de alimentación y de todo el rollo, y luego, pues nosotros interiormente en la agrupación, en la asociación, tenemos una normativa interior de funcionamiento para que todos tengamos un funcionamiento y no lleguemos a pisarnos de alguna manera, ¿no? Hay una técnica que es la que coordina, pues, el seguimiento de los terneros, coordina las matanzas y todo ese rollo. ¿Hay un tiempo de lactancia? Por ejemplo, los terneros, ¿tú los puedes destretar cuando tú quieras o te exigen que tienen que estar un mínimo de tres meses con la madre? Es lo que te pide la IGP. ¿Y los piensos? ¿Tú puedes darle el pienso que tú creas conveniente o también te marcan unas pautas? Hay una normativa que es, te exige ciertos, hay ciertos componentes que no puede llevar, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, el pienso este de IGP puede llevar soja, pero no puede llevar colza. Sí, sí, sí. Y hay ciertos componentes que tal, entonces... Y luego, Manolo, ¿los tienes que tener hasta un cierto pesaje, que lleguen ahí, que no sobrepasen esos kilos o también te los puedes quitar cuando tú quieras? Bueno, tienes de tope el año, porque para eso es ternera. No hay habido quien ha jugado con 14, 15 meses por ganar kilos y tal, pero tienes un año desde... Antes de que cumpla el año tiene que ser sacrificado para que sea garantizado como ternera. Y luego, pues lo de los pesos es lo que nos pide nuestro cliente, digamos, ¿no? Que él tiene un... a él sus clientes le piden unas determinadas canales y es lo que nos piden a nosotros, una uniformidad en cuanto a pesos. Tenemos el rango, digamos, de kilos buenos para Lupa, que es entre 150 y 280 kilos. Y para ellos, más de 280 no es una canal que quieran, pero sí nos la compran. O sea, nosotros al final, al tener la exclusividad con ellos, es inevitable que algún ternero se vaya. Lo cual ya tienen otro precio, claro. Yo quería hacerte otra pregunta, ya una última antes de pasar. Yo he escuchado a algún carnicero conocido de que el animal que tú matas, la carne es lo que el animal come, que da igual qué animal sea. Yo ahí difiero un poco. Yo te voy a preguntar a ti, me estás contando que nos vamos a encontrar en la estabulación ternero mixto de Tudanca y Limosín y ternero Tudanco. Los vas a matar los dos, le sacará posiblemente algún kilo Limosín al Tudanco. ¿Las carnes te las pagan igual? Las carnes no las pagan igual, sí. ¿No hay diferencia en esas carnes? ¿No es mejor la del Tudanco? Bueno, estamos en una asociación donde es carne de calidad IGP Cantabria con una alimentación determinada, lo cual no vamos a decirnos ni a matarnos unos con otros, si esto es mejor, lo otro es peor, este da más rendimiento, lo otro menos. Lo que uno tiene y carece el otro lo compensa de otra manera. O sea, que las carnes las valoran exactamente igual. Sí, sí. Eso fue una prioridad cuando empezó el proyecto, que la marcaron Ángel Luis Mantecón del CESIG y tal, cuando empezaron y tal, sí que remarcaron que no había que diferenciar, pues como hacen a los mataderos, que les ponen una calificación a la canal, sino que todas las canales, tanto de una raza como de otra, sean iguales. Y lo único que tienen que estar en esos pesos, da igual que sea mejor, que sea peor, porque a lo mejor la una puede ser mejor de más rendimiento, la otra da un poco más de calidad. Y de estos terneros que estás criando, nacidos en la misma semana, en el mismo mes y matados ahora con los mismos, ¿cuántos kilos le puedes sacar el cruzado con limosín y tudanca al auténtico tudanco? Cebados los dos con los mismos piensos, ¿cuántos kilos? Más o menos a la misma edad un tudanco viene ahí entre 200 y 215, los pequeños, pero una media, 200, 215 por ahí. Y un limosín de cruce de tudanca, pues está entre los 250 y los 270. O sea, que le saca 30, 40, 50 kilos. En unos más, en otros menos, pero sí, vamos, en el cruzado, bueno, al final cuenta que las madres son las mismas, lo que diferencia es el semental. Vale, pues ya vamos a pasar a la nave, ¿con cuántos nos vamos a encontrar ahí? ¿Cuántos estás? Ahora mismo no sé si hay 50 o así. ¿A punto ya de venderlos? Bueno, de vender esta semana que viene llevarán siete, los demás van escalonados, ¿no? Ahí se hacen lotes y unos irán en enero, otros en febrero, otros en marzo y más o menos se procura tener un lote al mes, ¿no? Pues te he visto que estabas cogiendo pienso de los hilos, te voy a coger unas imágenes del pienso, cómo se lo das y nada, los miramos un poco y luego me voy a esa finca donde creo que es tu padre quien va a hacer esa muda de Tudancas pasando por algún pueblo que también es bonito. Tendré que ir yo también. Pues nada, vámonos hacia la nave. Bueno, pues aquí tenemos este ganadero, como antes dije, en el silo, cargando pienso. Lolo, ¿qué tipo de pienso es? No sé si te lo pregunté antes. Es un pienso mayormente natural, cebada, maíz, soja y salvado. El salvado más bien le echan para que no se empache, para que no hace como de volumen para que el ternero rumie, ¿no? Si no rumia, se empachan. ¿Y qué kilos más o menos le das a cada ternero? Bueno, depende. Los que son de limosín vienen a comer ahí siete kilos o sí. Y los Tudancos cinco, para allá. Come menos un Tudanco, claro, también pone menos kilos. Ya. Se trata de hacer un cebo lo más, digamos, tradicional, ¿no? Bueno, que estamos viendo la nave vacía, pero que, nada, en un par de horas van a estar aquí esas Tudancas, ¿no?, que suben de la finca. Sí, bueno, tengo aquí dos que están paridas. El ternero chico, claro, que tiene mellizos. ¿Ah, sí? Sí. Una Tudanca con mellizos, ¿suele ser habitual o no? No. Bueno, en dos años hemos tenido, pues, un par de ellos. Y la otra, pues, tuvo un ternero, como hizo muy malo y eso, pues las metimos en casa. Ahí están esos dos mellizucos. Ah. Esos dos. Y son de limosín. ¿Son de limosín? Sí. Y, pues, a la vaca la metemos, la echamos un poco pienso, pues, para que esté un poco... ¿Cuál es la vaca de los mellizos esta? Sí. Pues que los críe un poco mejor. Ya. Y, bueno, oye. Y ahora estas las he echado de mamar y las he echado un poco de detalle. Ahora las voy a soltar enseguida a la calle, para que se esparzan un poco. Cuando llegan estas fechas, Lolo, las vacas del puerto, las del monte, ¿ya quieren bajar o no? Sí. Bueno, las vacas, en cuanto llega el camino, dependiendo de la comida que hay arriba, pero arriba ya, donde paran ellas, igual ha habido estos días de atrás 30 centímetros de niebla, tal, los animales... Ya, ya quieren bajar. Llega ya una época, saben que abajo hay pasto, y hay menos frío y menos tal, y ellos mismos bajan. Bueno, pues ya llegamos a la estabulación, donde tenemos los perneros de engorde, que hay un montón de ellos. Aquí tenemos este que es Tudanko, Tudanko, ¿eh? Este sí, este es Tudanko. Es el limosín, ese marchará esta semana. El primero. Ese, ese. Ese pesará por ahí, pues, 200... 260, 270 kilos de canal o así. Estos son más chicos, este ya es de febrero, y estos son de marzo y para allá. Esa es una tolva que el ternero come por la parte interior, ¿no? Sí, es una tolva que, según van comiendo, va cayendo el pienso. Esto es lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, estos terneros, cuando son chicos, pues las hembras igual te dan por ellas 240, 250 euros, por las mixtas, los terneros machos algo más, pero por los Tudankos, pues igual te dan 150, 200 euros. Los cebas, el valor se queda aquí y le sacas un plus, ¿no? Al final se trata de hacer un poco más viable la explotación sin depender tanto en un porcentaje tan alto de las ayudas de la PAC, ¿no? Y, bueno, pues eso, da pena de ellos cuando marchan, pero es la única fórmula de que las madres puedan, o la raza puedan subsistir, ¿no? Es que has pasado un año entero con ellos. Claro. Lolo, eres joven, relativamente joven, y te has dedicado a esto, te estás dedicando a esto. ¿Esto recomiendas a gente joven que se dedique a esto? ¿Da para vivir o tienes que tener de comienzo un gran desembolso para poder situarte? Sí, ese es un debate grande que hay, ¿no? Las nuevas incorporaciones que se hacen al final a un ganadero para poder implantarte en esto, hace falta maquinaria, estructuras, animales, pues está un pastón, ¿no? Es más fácil incorporarse a una explotación que ya existe y que no crear la nueva. Se puede vivir, yo puedo vivir porque ya tenía una base, ¿no? Yo me incorporé ya a una ganadería que ya existía y lo que se ha hecho es ir mejorando poco a poco e invertir poco a poco en animales, en infraestructuras y tal. Vivir, yo a todo el mundo que hablo con ellos, se lo digo, ¿no? Yo creo, creo, eh, bajo mi punto de vista, que hoy en día y viendo cómo va encaminado el sector o estos terneros nacen aquí, digamos, y se acaban en la explotación, será una viabilidad mayor que tener que venderle de tres, cuatro meses. Porque el dinero que se va a ganar otro lo puedes ganar tú. Yo creo que es la fórmula de sacarle una rentabilidad de… Añadida… Añadida, un valor añadido, ¿no? Al final, si yo cebo esto, al final, si yo o los que estamos aquí cebamos dos mil, tres mil terneros, al final creas puestos de trabajo también, ¿no? El del pienso, el del transporte, el del matadero, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima das un producto de cercanía que al consumidor, pues, tiene, digamos, otras garantías, ¿no? Sí, muy bien. Pues te dejo que sigas trabajándolo. Voy a cojar unas últimas imágenes y nos vamos a la finca a ver cómo hacen la muda de ese ganado, de estas tudancas que tenemos en la finca. Gracias. Bueno, pues ya las tenemos en la finca. Decir que, nada, nos hemos trasladado del pueblo de Quintana de Toranzo al de San Vicente. Y ahora, estas vacas que están en esta finca, que son las que van a pasar a la nave, deberán atravesar los municipios o los pueblos de Esponzués y Castillo Pedroso, Esponzués, Castillo Pedroso, Quintana, y llegar a la nave. Hemos visto que se han reunido más familiares para ayudar. Ya comienzan a reagruparse. Ganado que ha pasado buena parte del año en el puerto y estas últimas fechas, una semana, dos semanas, en esta finca. Ahí tenemos el ganadero en la portilla llamándolas. Incluso tenemos ahí un toro, un toro tudanco. La bonita estampa que tienen los toros tudancos. Ahí tenemos una imagen del pueblo de San Vicente de Toranzo. Y aquí apareciendo ya el ganado que acaba de salir de esa finca. Hay una vaca que viene en punta, la sigue el toro. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya las vamos perdiendo de vista. Como digo, salen de San Vicente de Toranzo. Tienen que atravesar Espontúes, Castillo Pedroso, que será el pueblo donde yo las voy a esperar para verlas cruzar ese pueblo. Ahí arriba vemos que es el toro ya quien va en punta. Bueno, pues yo ya me encuentro en Castillo Pedroso y estas tudancas aparecerán en breves momentos por ahí. Al fondo, al final, tenemos una montaña. Esa es Cildad. Y si cojo una imagen es para que vean parte del puerto donde estas vacas se encontraron durante toda la primavera y verano. Se encuentra nevado. Y ahí las tenemos. Apenas han transcurrido 30 minutos desde que las veíamos partir de la finca de San Vicente de Toranzo. Han atravesado el pueblo de Espontúes y aquí las tenemos entrando en el de Castillo Pedroso. Ahí tenemos al padre de... Bueno, los dos son Manolo Herrero, pero en este caso este es su padre, el que viene en primera finca. Estamos viendo que es el toro quien sigue tirando delante de la manada. Ya, vamos. ¡Gracias! 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 Bueno y aquí tenemos el último, el geriatra de esta familia, el es Manuel Herrero. ¡Lolo! Que nada, que veo que van solas las becas. Ayudabas a la finca de San Vicente de Talanza, sacarlas de la finca, las han traído tus hijos, pero viniendo detrás. Hay mil cruces y las vacas no han cogido ningún cruce, saben venir. Hombre, el destino que tienen ya saben que van para la cuadra, que afuera ya hay pocas comidas. Bueno, se acaba una temporada, se acaba un ciclo de un año de ganado en el puerto. Subían en mayo, en junio, no sé exactamente cuándo. Y bajan en diciembre, que no es poco, ¿no? No, han bajado ya hace 15 días, llevan 15 días así en el Prado. Vale, pero que han estado casi que hasta primeros de diciembre en el puerto. Noviembre, hasta octubre de noviembre, sí. Es mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay años que se porta bien el tiempo y aguantan más, otras veces menos, depende, pero... Y el lugar donde se encuentran es entre cildad y medio ajo frío, aproximadamente. Sí, medio ajo frío, la que la lucia que suelen llamar. Sí. Es un sitio con buen pasto, bueno, con mucha agua sí que tiene. Agua, sí, es lo bueno que tenemos. Y el pasto es corto porque está bastante alto, pero es buen pasto, mucho pelo ratón que se llama y berezo, y eso que la vaca engorda bien. Sí, oye, Lolo, una pregunta. Esta mañana estábamos en la estabulación viendo el ganado, los terneros que tienes de engorde. Sí. Esos terneros son hijos de estas vacas que vemos que van para allá. Sí. ¿Esos nacían antes de subir ellas al puerto y ya se quedaban ellos en la nave o han estado en el puerto? No, 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 han estado en el monte. ¿Han estado en el puerto? Sí, hombre, tienen que cumplir un círculo de tres meses y medio, cuatro meses mínimo a mando. Sí. Ah, o sea, que han estado arriba. Sí. Luego los bajos a lo mejor hay en... depende, cuando cumplan la edad, en el último de agosto, septiembre... Sí, oye, si cuando han estado arriba en el puerto eran muy pequeños, que ya tenían un mes, dos meses, tres meses... Pues, hombre, algunos han subido de 20 días, otros de un mes, otros de un mes y medio, depende. Oye, y... Otros de dos meses, pero a medida que van cumpliendo ya a partir de cuatro meses en adelante, ya se destectan. Oye, que media jufrío está alto y allí sabemos todos que hay lobo, que... Pues sí, bueno, este año se han cepillado uno, nada más, menos mal. Que no han sido, las bajas no han sido muy fuertes. Uno, un ternero. Sí, un ternero, sí. Eh, las vacas Mastín no tienen, ¿no? No, no, no. O sea, que se tienen... Hombre, está ahí un poco complicado. Bueno, se podría poner un Mastín por ahí con ellas, una tolva, pero como a unos días van para un sitio, otros días para otro, pues no... Ya. No siempre están en el mismo sitio, sitio. Bueno, nada, Lolo, que ahora te queda hasta, bueno, de tenerlas estabuladas otro montón de tiempo. Sí, bueno, tardaremos ocho o diez días en amarrarlas todavía, las voy a llevar a una finca ahí donde la nave. Oye, es que para... Allá para el 15 o por ahí. El alimento para ahora, para todo el invierno, lo metes tú en el... o lo compras. No, 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 lo hago yo. Lo haces tú. Hierba y rayos de silo, de verde. Sí, sí. Muy oreado, pero... Silo. La vida del ganadero cómoda, nada, en el verano metiendo hierba, en el invierno dándolas de comer... Siempre hay algo que hacer. Siempre, eh. Limpiar las fincas y... Siempre hay más que lo que hacemos. Vale, Lolo, oye, es que nada, que se te van las vacas, se te van tus... No, esas no tengas miedo, que esas no pierden pisadas, van ya saben el destino. Nada, en diez minutos las tienes ya la nave. Sí. Pues venga, gracias por haberme atendido. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje de ganadería para el mercado nacional de ganados, en esta ocasión con tudancas y con terneros de cebo, hijos de tudancas. Entonces, que nada, que comenzaba una nueva etapa para estas vacas que han pasado un verano y una parte de primavera, parte del otoño también, en un puerto alto, donde han estado con mucho agua y con algo de pasto. Según os comentaba Lolo Herrero, no es un monte de mucho pasto, pero el pasto que tiene es bueno. Bueno, han tenido los terneros criándolos parte del tiempo allá arriba en ese puerto y ahora, pues nada, las tocaba permanecer en esas estabulaciones cerradas hasta la primavera. Que nada, que esto ha sido todo y sin más hasta el miércoles de la semana próxima. Llegan las ferias de año a las que me gusta ir. Tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo unos piquetes que suenan como un clarín. A la casa suba un mediano y a la josca un telemín.